Y usted, ¿cuál piensa que sería una buena solución para el problema del transporte en Lima? Si es que, si usted dice que el aumento de las papeletas no va a ayudar a que se genere más orden, ¿cuál sería una posible solución? Mire, nosotros dependemos de nuestro brevete, todo el mundo nosotros dependemos de nuestro brevete. Aquí debería haber, como yo siempre un compañero digo, bueno, a esa persona que no hay depresión, debería haber una escuela, educarlos, por lo menos por horas o dos meses, educarlos, pero siempre con su brevete, pero siempre con un chequeo. ¿Qué hacen un preso cuando lo mandan a su casa? ¿Lo tienen chequeado o no? Así dice el gobierno que quiere quitarlo. ¿Y usted cree que eso funcionaría? Sí funciona, y ahorita, mira, allá en Estados Unidos hay escuelas, ¿y cómo funciona allá? Pero es otro país, es distinto también. Y ahorita, si no están adecuados a todos los países grandes, casi igualitos, y la forma de paro, ¿te crees que somos millonarios? Una papeleta que cuesta la mínima 300 panos, ¿cuánto crees? Y todavía no van a dar 5 días, puede pagar 150, todavía no dicen. ¿Usted estuvo ahora en el paro, un rato, en la mañana o algo? No, no, no he tenido por qué, en la primera se ha estado. Y cuando yo también habíamos dicho, si ahorita ya no vamos a tener fuerza en la segunda, ¿por qué? Porque efectivamente, mira, hay dirigentes, los dirigentes han entrado primero, se han vendido ya, los han comprado el gobierno. Mira, mira lo que es el resultado. ¿De dónde surge esta, esta, como esta idea de que los compraron? Los mismos dirigentes, le dijeron fue por el mismo ministro, a los que le había recibido los primeros. ¿Y usted qué piensa de lo que dijo Alan García, de que nos paga 20 soles por ir a trabajar? Sabe que el peruano, por plata, por un sol, puede matar a su propia familia. Él sabe que todo peruano quiere, por un sencillo, venderse a su propio hermano.